Recientemente nuestra puerta del garaje ha estado dando problemas. A veces solo abre unos centímetros, a veces abre hasta la mitad y se detiene. Tengo que presionar el botón remoto una y otra vez y baja, sube, baja, sube, se traba. Pero eventualmente abre completa. Afortunadamente en mi caso la solución fue muy sencilla, fue el motivo número 8. Pero para el resto, si tienen problemas similares con la puerta del garaje donde se queda trabada cuando se abre, aquí les traigo 10 motivos por los cuales podría estar pasando. El primer motivo es el lente del sensor de la puerta sucio. Estos lentes se llaman ojos de luz. Básicamente son rayos de infrarrojos. Lanzan un rayo desde un extremo hasta el otro de la puerta. Este es el emisor de la señal y el otro es el receptor. Si hay algo en el piso que bloquee este rayo, eso hará que la puerta no se cierre. El sensor tiene una luz ámbar, naranja o amarilla. Normalmente esa es la que envía la señal. Esta debería ser una luz perenne. No debe parpadear o estar apagada. Si pasa eso es que hay algo malo o tienen una conexión floja. Incluso si paso mi mano frente al sensor, esa luz se mantiene. Es una luz naranja que no se apaga. Al otro lado de la puerta tenemos el receptor. Normalmente tiene una luz verde. Si hay algo que se atraviesa, esa luz se apaga. ¿Lo ven? Lo que haré es simplemente limpiar los dos lentes. Eso me pasó una vez que los lentes estaban tan sucios, con tanto polvo, que la puerta de mi garaje trabajaba de forma intermitente. En esta oportunidad ese no era el motivo, pero sí me ha pasado antes. Pueden usar un paño, una servilleta o incluso los dedos para limpiar esos lentes. Y ya que estamos aquí, el motivo número dos es un sensor descuadrado. Tal vez alguien lo pateó. O tal vez con el tiempo la vibración del sensor lo movió así. Eso puede causar que la puerta trabaje intermitentemente, pero dará problemas. Tal vez la puerta no abra en absoluto. En ese caso tan solo tienen que alinear el sensor para que quede justo en el centro. Y eso debería solucionar todo. Si está suelto y todo flojo, pues aprietan este perno de aquí para que quede seguro en el centro. El motivo número tres son unos rieles dañados. Tal vez recibieron un golpe o de alguna forma están doblados. Tal vez alguien los chocó y los rieles terminaron desalineados o dañados de alguna forma. Eso podría causar que los rodillos se traben mientras baja la puerta. Y eso causará que la puerta se detenga. En este caso simplemente observen los rieles para verificar que no están doblados o dañados en algún lugar. Y si están dañados podrían coger unas tenazas y simplemente enderezarlos. Este problema es más probable si tienen adolescentes en casa. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, recuerdo una vez que entré en el garaje de mi papá y salí de él. Afortunadamente no atravesé la puerta, solo se dobló hacia adentro y se enderezó. Nunca le dije nada a mi papá, la puerta se agrietó, pero no pasó nada más, así que creo que eso salió bien. Papá nunca se enteró. Así que si tienen adolescentes en casa tal vez valga la pena preguntarle si pasó algo en el garaje. El motivo número cuatro es rodantes mal lubricados o tal vez están atascados. Si ya tienen un tiempo viviendo en esa casa y nunca han lubricado los rodantes, tal vez sea bueno hacerlo. Con el tiempo estos rodantes tienden a atascarse o trancarse por completo. Para lubricarlos le aplican un poco de grasa de litio en aerosol justo aquí donde están los pines, los vástagos de los rodantes. Aquí dentro. Tal vez un poco en el rodamiento también. Solo para que gire suavemente, harán esto con cada uno de estos pines en cada uno de estos rodantes. Háganlo cuando la puerta del garaje esté cerrada. Así es mucho más fácil. Mientras hacen eso, también pueden revisar los rodamientos, asegurarse de que están bien y suaves. Que giren libremente. Este está un poco duro, pero eso es porque está arrecostado contra el carril. Asegúrense de que todos giran. Si alguno está trancado, traten de moverlo a la fuerza para aflojarlo o tal vez tenga que cambiar ese rodamiento. El número cinco es limpiar el riel de la puerta del garaje. Si tiene mucha porquería por aquí, pareciera que en algún momento alguien le aplicó un poco de lubricante con silicón aquí. Está todo grasoso y sucio. De este lado también. Grabemos por aquí. Tiene una cosa negra asquerosa. Eso puede que no deba estar ahí. Tengo entendido que no se debe lubricar el riel de la puerta del garaje. Lubriquen el rodamiento, pero no el riel como tal. Es bueno tomar un desengrasante y un detergente y limpiar este riel muy bien para que esté impecable y no tenga tierra o polvo. Los míos se ven bastante mal, así que seguro estaré haciendo un vídeo futuro sobre cómo lubricar los rodamientos y limpiar este riel. A ambos lados de la puerta del garaje, los sensores tendrán un cable conectado. A veces ese cable se daña, se parte o a veces está cortado. Y por supuesto, si no hay electricidad corriendo por estos cables, estos sensores no trabajarán, por lo que la puerta del garaje no abrirá o cerrará. Lo que pasa a veces es que hay un conector de cables aquí, donde los cables están conectados juntos, pero hay una conexión floja dentro de ese conector. A veces eso causa que la puerta abra o cierre de forma intermitente o se apague, porque cuando la puerta del garaje cierra o abre, causa una vibración. Y eso pudiera ser suficiente para aflojar una conexión o desconectarla, lo que causaría que la puerta deje de trabajar. Lo que pueden hacer es inspeccionar estos cables, asegurarse de que no están cortados en ningún lugar o dañados de alguna forma. Pero si notan que lo están, que el cable está roto o se desconectó el conector de cables, es muy fácil conectarlos de nuevo. Tengo un vídeo sobre 10 formas sencillas de reconectar cables o empalmarlos juntos. Ese vídeo le resultará útil si nunca en la vida han tenido que hacer esto antes. Del número 7 tenemos reiniciar la corriente del abridor del garaje. Si hubo una subida de tensión o si pasó una tormenta por la zona, puede que el control del garaje se haya desconfigurado. A veces eso se puede arreglar simplemente reiniciándole la energía. Reiniciar el control es muy sencillo y pudiera ayudar con este problema. Todo lo que tienen que hacer es simplemente desenchufar el abridor del garaje del tomacorriente durante 10 segundos y lo enchufan de nuevo. También pueden hacer esto abriendo el breaker del garaje durante 10 segundos y luego cerrándolo de nuevo. El número 8 es el sello inferior de la puerta del garaje. A veces esta cosa se sale, como en mi caso. Esto fue lo que me pasó a mí. Esto era lo que causaba que mi puerta tuviera estos pequeños problemas de vez en cuando. Esta cosa realmente sale muy fácilmente. No está atornillada ni fijada. No sé si se supone que lo esté. Les mostraré exactamente lo que pasaba con la mía. No sé si mi hijo hizo esto o si pasó con el tiempo, pero si vamos a ese lado, este sello estaba tan salido que pegaba con este anclaje cuando estaba bajando. A veces se doblaba un poco y eso era suficiente para impedir que la puerta abriera. En mi caso, todo lo que tuve que hacer fue tomar este sello y deslizarlo así. Y eso fue suficiente para arreglar mi problema. El motivo número 9 es una guaya rota o suelta que está a cada lado de la puerta del garaje. Lo podremos ver mejor si cerramos la puerta, así que vamos a hacerlo. Este cable debe tener tensión. No puede estar flojo y obviamente no puede estar roto y guindando. Si está así, ese es probablemente el problema. Y el motivo número 10 es que el control de fuerza puede que esté ajustado muy bajo. En particular cuando las temperaturas externas bajan mucho, a veces es necesario ajustar esto hacia arriba, hacia el lado del símbolo de suma, para que la puerta del garaje tenga más fuerza para subir o bajar. Este tornillo evidentemente ajusta la parte cuando sube y este ajusta la fuerza con la que baja. En distintas puertas del garaje puede que esto se vea diferente. Tal vez tengan botones de flechas que presionar o tal vez esté dentro de un panel, frente o detrás del abridor de la puerta del garaje. Mientras hablaba sobre esto tuvimos un pequeño terremoto, así que enhorabuena, me acompañaron durante un terremoto. Pero en todo caso creo que mis controles de fuerza están bien, aunque cuando baja la puerta lo hace un poco fuerte, así que podría bajarla. Aunque solo sea un poco. Y en cuanto a la subida, no creo que necesite ningún ajuste. Tal vez un poquito para que iguale al otro. Si a la puerta del garaje le cuesta abrir, esto es algo que pueden intentar. Traten de incrementar la fuerza del lado de la subida y vean si eso funciona. Si tienen algún otro consejo sobre puertas de garaje, háganmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Y si aún están aquí y no en la sección de comentarios de abajo, ¿saben cómo simular un incendio forestal? Junten un montón de camionetas de diésel y listo.